Hola, cordial saludo, soy Jorge Ramírez Piña, soy miembro institucional del Departamento de Salud Oral de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les quiero hacer una cordial invitación para el Simposio Internacional de Enfermedades Sistémicas en Salud Oral que vamos a tener el 5 de diciembre de 9 a 1 de la tarde. Vamos a tratar todas las enfermedades que tienen que ver con el entorno hospitalario y todo lo que afecta cuando no tenemos una salud oral adecuada. Están cordialmente invitados, los esperamos.